Música Hola amigos con micrófono, ¿cómo están? Bienvenidos Música Hola, hola amigos comicófilos, bienvenidos a un lunes de unboxing más aquí en el Santuario de los Comics Hoy tenemos un paquete que nos manda nuestro colega Oscar Morales Hernández Y nos lo manda desde... desde la Ciudad de México Aquí nos llega este paquete, pues vamos a ver qué nos manda este lunes Qué sorpresas habrá, pues vamos viendo Ok, vamos usando nuestras tijeras comicófilas para cortar la punta Una de las esquinas para poder acceder a nuestro paquete Ahí está Ok, muy bien Pues ya tenemos abierto el sobre Vemos el contenido, ya tenemos aquí una idea de qué nos manda nuestro amigo Oscar Y pues bueno, este paquetito no son otra cosa más que algunos TPVs de algunas cosas que nos hacían falta aquí en el Santuario de los Comics Y también algunas grapas, grapas en su mayoría Pues vamos a ver de qué grapas se tratan Vamos viendo Las primeras grapas son estas Adam Strange Future Quest Ahí está Adam Strange Future Quest Y estos... y Booster Gold, Dos Pica Piedra Estos son unos cómics que salieron, unos crossovers con personajes de Hanna Barbera con DC Comics Y hubo una época en que se estuvieron publicando algunos TPVs de Scooby-Doo, de los Picapiedra Y no me acuerdo si hay algunas otras cosas más, algunos crossovers más Pero estos, estos son unas grapas que salieron y que a mí me interesaban mucho tener Porque tenía mucha curiosidad Yo las dejé pasar en su momento, pero ahora pues ya, ya están aquí en el Santuario Ya las tenemos y las podemos ver Todo esto son cosas que dejé pasar Otra cosa que yo dejé pasar en su momento es esto de Smash De Gwenpool Esta es... son seis números de Unbelievable Gwenpool De número uno al seis Aquí están todas las grapas de esta serie de Gwenpool Porque yo sabía que había... estoy familiarizado con Spider Gwen Pero Gwenpool, ¿no? Cuando salió dije, bueno, pues ha de ser una variante más Pero en vez de Spider-Man es Gwen con Deadpool Pero nunca lo leí, la dejé pasar Y... y pues bueno, ya tenemos aquí al menos estos primeros seis números que sacó Smash en grapas en su momento Y... y pues bueno, también en su momento yo dejé pasar de Defenders También este es una... este es el número seis Así que el uno debe estar acá No, no es cierto No, no es el uno Es el seis, siete, ocho, nueve y diez Ok Son... son números corridos del seis al diez Yo pensé que eran del uno al seis Pero bueno, igual no los tenía Así que aquí los tenemos Ya nada más es cuestión de darnos a la tarea De conseguir del uno al cinco Y ya tenemos seis, siete, ocho, nueve y diez Bueno, pues entonces tenemos trabajo Para rastrear lo que falta al principio de estos Pero estos están desde luego basados en la serie de televisión de Netflix Que en su momento reunió las series que estaban saliendo de Luke Cage De Jessica Jones De Iron Fist y Daredevil Finalmente, estos de Iron Man Ok, también de Smash Estos son de Iron Man 2020 Se supone que son del uno al cinco Déjame verificar que realmente sí sean Así, uno de cinco Dos Tres Cuatro Y cinco Iron Man 2020 Bueno, en su momento lo dejé pasar Porque me pareció que esto no estaba fuera de la... Que esto se encontraba fuera de la línea Y ya para entonces yo ya le tenía Ya no había... Ya no estaba siguiendo a Iron Man Así que lo dejé pasar Pero ahora que hubo oportunidad Pues bueno Ahí está Eso es en cuanto a las grapas Que conseguí en esta ocasión De cositas que se me habían escapado Que había dejado ir Pero También tengo un par de TPBs De Invincible Y estos tomos A mí se me habían pasado Es el tomo El tomo cinco Y el tomo siete Yo tenía del uno al cuatro Y luego el seis Me faltaba el cinco El siete Y de ahí seguirle en adelante Así que pues bueno Estos son tomos TPBs Que nos manda Que... Nuestro amigo Oscar Pero que son de editorial Camite Y habían sido interrumpidas Estos... Estas... Estas ediciones Esto de Invincible Junto con otras cosas Como Walking Dead Como... Como Tortugas Ninja Habían sido interrumpidas Eh... Se pensaba que a lo mejor No iban a poder continuar Pero... Con el paso de los meses Se fueron... En los últimos meses más bien Se fueron dando anuncios De diferentes cosas nuevas Y entre ellos Pues se volvió a activar La... La... Lo que es la... La... La continuidad de Walking Dead Eh... Tortugas Ninja Y Invincible Así que pues aquí tenemos Estos tomos Que nos hacían falta De Invincible Y pues aquí nos acaban de llegar Bueno amigos comicófilos Esto es todo lo que nos ha llegado Hasta el día de hoy Este... Suscríbanse por favor Al Santuario de los Comics Hagan share Este... Este... Este video Por favor En sus muros Recomiéndenlo a sus amigos Y díganles que vayan a YouTube Eh... Se suscriban Le den click a la campanita Y esperen el siguiente El siguiente lunes De unboxing Aquí en el Santuario de los Comics Donde vamos a presentar Las cosas que van llegando Y que se van a ir sumando A la colección Del Santuario de los Comics Amigos comicófilos Nos vemos en el siguiente video Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!